¿Cuál es tu experiencia? Cusco no es París, Madrid, Bogotá ni Arequipa. Cusco es una ciudad con cultura e identidad propia. Es una ciudad histórica, pero también necesita ser cómoda y moderna. Es una ciudad turística, pero primero y ante todo es de nosotros los cusqueños. Aplicaremos fórmulas originales que se adapten a nuestra realidad y hagamos de nuestro Cusco una ciudad vivible y ausente de caos.